El PAN El PAN El PAN El PAN El PAN Creo que en el PAN se han perdido en la donde tienen que ir y a donde tienen que ir para llevar al país y en esa lógica qué tipo de PAN necesitamos Yo soy un convencido que la independencia del Ejecutivo es necesaria Nunca la subordinación ha sido buena para nada La colaboración sí El PAN tiene que ser un instrumento de la sociedad sí y puede ayudar a la sociedad a acercar a su gobierno a la sociedad El PAN debe servir a la sociedad y el gobierno debe servir a la sociedad y hoy por hoy veo que las dos instituciones están alejados de la sociedad están ensimismados y hoy el Partido Acción Nacional tiene que colaborar con el poder sí en términos de precisamente ser el partido en el gobierno pero también tiene que tomar cierta distancia prudente que le permita ver las cosas con claridad El criterio es bien sencillo cuando dos gentes siempre están de acuerdo una sale sobrando y si aquí va a haber subordinación al Ejecutivo el que sale sobrando es el presidente del Partido Acción Nacional por eso se necesita una persona que tenga carácter para manejarse con criterios independientes una persona que tenga madurez para no marearse en el poder como ha sucedido con el chamaquito este César Nava chamaquito que llega al poder del partido y se marea hoy podemos ver con claridad que este chamaquito le dio en su madre al criterio de generosidad en la política es decir la política para servirlo le dio en su madre a la honestidad y le dio en su madre a la democracia y la ampliación de las libertades urge urge renovarse con el criterio que decía mi padre que Escoba Nueva siempre va a revierno y al Pano le está urgiendo Escoba Nueva no se puede promover la libertad sujeto subordinado con una mentalidad agachona con una mentalidad de yesmen de sí señor no se puede promover y menos tampoco con chamaquitos que vienen con el criterio de que ya les toca a ellos que les haga justicia la revolución y entonces llegan a servirse y no a servir eso es exactamente contra lo que estábamos luchando en el PAN en su momento contra el patrimonialismo y el abuso en el ejercicio del poder pero tampoco debemos de andar buscando caudillos creo que va a depender más de lo que esté dispuesto a hacer la militancia panista para exigirles a sus consejeros y el día de mañana a sus dirigentes porque también la militancia panista ha entrado en una distorsión hoy en el PAN se llevan a cabo muchas de las prácticas que se criticaron y se combatieron para el contra el viejo régimen ya en el PAN tienes que existen acarreños compras de votos coacción desde el poder más vale que vayamos pensando seriamente que PAN queremos porque si le vamos a entrar a la lógica de crear una imitación del viejo régimen de antemano les digo que va a ser una mala réplica ¿por qué? porque hasta para eso hay que tener gracia los pillos aquellos sabían hacerla y en eso al PAN le falta todavía maldad por lo tanto seguirá siendo una mala réplica si opta por ese camino el PAN lo que tiene es que recobrar su estatura moral ser ejemplo y entrar a una lógica de diferenciación entonces el PAN por supuesto que tiene la oportunidad de corregir y yo espero que empiece su proceso de corregir ahora en esta próxima elección ojalá lo hagan pero para esto los consejeros tendrán que tener claro un mandato que nos decía Maquillo el hombre y la mujer que se precian de ser no actúan por miedo no actúa por interés no actúa ni siquiera por amistad o por amor siempre absolutamente siempre actúan por convicción de ahí a cuál será el resultado electoral en el 2012 para mí me vuelvo a remitir a ideas el resultado es como las utilidades de mi negocio les digo yo a mi gente las utilidades señores no es objetivo es consecuencia porque si lo hacemos objetivo lo vamos a buscar a toda costa las utilidades son consecuencia de hacer las cosas bien hagamos las cosas bien y nos va a ir bien y nos va a ir bien